Un partido duro, donde pudimos abrir el marcador rápido y de ahí hacernos fuertes de local, tratar de manejar la pelota a la desaparición del rival. Y creo que fue un partido muy bien trabajado, donde quedaron los tres puntos en casa, que era lo que queríamos. Venimos laburando muy bien en la semana y se nos está dando los partidos. Lo estamos plasmando ahí, así que muy contento por eso. ¿Cómo viste hoy a la defensa nuestra, con tres centrales en principal y después con los laterales que podrían ayudar en defensa, tanto Gastón Díaz como Facundo Cardoso? Estamos muy bien. Creo que planteamos ese esquema. Están saliendo las cosas. Los tres de abajo están muy bien, los del medio también. Creo que arriba también estamos muy bien. Y creo que fue un esquema donde nos cambió, porque tenemos mala pelota, más juego con la gente del medio y nos hacemos muy fuerte atrás, ¿no? Que se está viendo en los partidos. Y sabemos que siempre arriba una nos va a quedar y estamos bien y alguna vamos a convertir. Pero creo que fue una muy buena idea de Pepe y el cuerpo técnico. Así que esperemos seguir trabajando de la misma manera y poder plasmarla en el partido. ¿Cómo te sentiste después de esa... como que se te trabó la rodilla, ¿no? ¿Cómo... qué sensaciones tuviste en el momento? Sí, se me trabó un poco ahí la rodilla y justo decir que solté la pierna y se me trabó el aductor después. La misma jugada, pero me dejó seguir, me dejó seguir. A medida que pasaba el tiempo se fue cargando un poco más, pero gracias a Dios no fue nada grave. Es importante no mantener el arco en cero, la valla invicta, para luego pensar a futuro para poder intentar sumar. Sí, sí, obvio. Es lo que hagamos con los chicos, hay que mantener el cero. Está muy bien en eso. El arquero, el mono, la está haciendo muy bien, los defensores. Y creo que partido tras partido hay que mantener el cero porque sabemos que una en los 90 minutos, los 95 minutos, una no va a quedar y ahí es donde tenemos que aprovechar. Gracias, Milton. Gracias.